Vamos a engrasar las secciones de los cuerpos de la grúa Terex Explore Ahí tenemos ya extendido el sexto al 100% Y el quinto paño al 45% Y claro estamos en modo de lubricación Y la secuencia ahorita estamos con la LK 105 Retrocedemos Entramos por ejemplo para saber el tema de lubricación Te la copaje La LK Te sale esta pantalla Entonces Acá tienes Esta es la tabla de carga Este es para el modo de transporte Para asegurar la pluma Y este es para la lubricación Entonces cuando tú quieres lubricar la grúa La plumas La secciones Aplastas aquí Y te sale esta opción Tienes esta opción Mira te dice que puedes lubricar Cada sección de lubricación Te sale un cuerpo y medio ¿Verdad? O sea el quinto Y el cuarto Y acá es el No perdón Acá es el sexto y el quinto El quinto y el cuarto Y así sucesivamente Pero ahorita estamos aquí En esto de acá Y una vez que terminamos De lubricar Vamos a tener que sacar El LK 104 Y después el LK 103 102, 101 Y el 100 ¿No? El 100 ya solamente Te sale el primer paño El primer cajón Al 100% Y una recomendación El manual Recomienda Que tienes que tener Un contrapeso De 15.6 Si no me equivoco Pero yo Tengo 20 toneladas 300 de contrapeso Entonces Seleccionas aquí ¿Verdad? Y ahí está el LK 105 105 Para lubricar Entonces Ahí está el mecánico Y listo Para hacer su trabajo Y engrasamos ya El sexto Al 100% Y el quinto Al 45% Pero lo que vamos a hacer Ahora Es guardar la pluma No Guardar la sección De la pluma Ya para sacar El siguiente paño Ahí está Ahí estamos Hay que levantar Por lo menos Le voy a dar A 75 grados Como está lubricado Está lleno de grasa Para que no Pueda Ingresar Este Bien A Al interior Voy a pararlo Lo voy a Lo voy a parar A 75 76 grados Para que pueda Pueda ingresar La grasa Dentro de los De los cajones Y ahí vemos Y si te das cuenta Arriba Al lado izquierdo Arriba HA dice ¿Verdad? Eso significa Pluma principal Estamos con 20.3 toneladas De contrapeso Estamos con 7.50 metros De los Estabilizadores Estamos con Dos líneas De cable Y 105 Que es el LK Es el código Es el código Y ahí tenemos Las barras Entonces ahorita Estamos a 63 grados Vamos a Si te das cuenta El limitador De momento de carga También está rojo O sea Está rojo Porque estamos En En la Estamos En En la sección De Limitación Ya Ahí A 77 grados Yo lo he dejado Ya La pluma Está bien parado Ya Ahora vamos a Guardar Yostel Izquierdo Hacia Atrás Y ahí Está subiendo El carrito Te das cuenta El carrito O la unidad Sube Va a ir A recoger Al Quinto Cuerpo Y se lo va a Traer abajo Ahí está Va a centrar Y Va a Piñar Está Ya piñado Ya Ya lo Chapó Ya el Cajón Ya lo Ya lo Ya lo Gracias por ver el video.